En esta noche mágica suena Noche de Perros y Mundo Agradable por David Lebon. Esta oscuridad, esta noche de perros Esta soledad que pronto me va a matar Has perdido entre las calles que solías andar Vas herido como un pájaro en el mar Sangre Pude ser que estés muy, muy lejos de tu casa Justo en el lugar que nació tu corazón No has perdido entre los autos Pidiendo perdón Mi mirada tiene todo tu dolor Hombre No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 A ver...